Welcome to the remix Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de una sirena que hechice mientras tomando el sol Un cuerpo que guida, grito, canta y calor Mi nena, mi nea, una cintura prendía candela, mi nena, mi nea, no se cansa Mi nena, mi nea, bailando así Mi nena, mi nea, roll the bow, roll the bow Mi nena, mi nea, mata a jugar Mi nena, mi nea, vela de la favela Vela de la favela Vela de la favela Baile azul Ay, 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 no me olvido de ella Ay, 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 no me olvido de ella Toque de sus besos me hizo prisionero Siendo ella la vi criminal Por causa de anuncios bellos Mi fe prisionero Siendo ella la vi criminosa Márrate pa'lante pa'l atrapa' a la mujer Deja que la rumba te la dejo mambo Ay, samba pa' la mamba que me derrite con su pie Ay, taza veneno así de gajosa como la ma Tu mano de casa bien duro Sigue a mi toda tu pena la juro Porque no tenemos na' que perder Eh, eh. Uno cada leña que se pasa bailando Dos barri con boncana sigue buscando Tres bala porque hay ritmo y calor Dele uooo einzel, uoo. Vení in a a, vend a a una cintura prendida a candela Vení in a, vend a! No se le pasa Venía, venía Cuando así Venía, venía Hold the bow, hold the bow Venía, venía La luna, las estrellas Venía, venía La voz Venía, venía La valla, la valla Venía, venía A.N.X Lo insuperable Amada Brasilia Voy a llorar por él Lo insuperable Mucho cuento Lo insuperable Lo insuperable Amada Brasilia